El cuadro rojiblanco ha acostumbrado a la prensa, a afición y hasta a sus jugadores que en cualquier momento puede haber sorpresas y la última de ellas llegó apenas hace un par de días. Cuando todo parecía que iba viento en popa con el rebaño sagrado, apareció un problema que Chivas vivió un semestre antes, dejó ir a un joven delantero. Aunque todavía no se ha hecho oficial, varios medios ya han adelantado que Jesús Godínez saldrá del cuadro rojiblanco para reforzar al León en calidad de préstamo. Tal y como sucediera con José Juan Macías antes de iniciar el clausura 2019. La decisión de abrir las puertas a Godínez resultó extraña considerando que Chivas necesita goles, pero el por qué se tomó esta decisión ya ha salido a la luz. De acuerdo al sitio Medio Tiempo, Higuera pretendía mandar al delantero a préstamo con Club Atlético Zacatepec del Ascenso MX, pero el futbolista no quiso seguir los planes de José Luis y se negó al cambio, razón que molestó al directivo. Tras el no de Jesús, el directivo del rebaño decidió comunicarle a Tomás Boy que no contara con él para el próximo torneo, por lo que ni siquiera sería parte de la pretemporada que el club está realizando en Cancún. De acuerdo al medio citado, quien resultó más afectado de esta situación fue el Puebla de Chelís, quien ya contaba con hacerse de los servicios de Godínez. Esta no es la primera vez que se relaciona a Higuera en acciones de este tipo, ya que en su momento también habría sido el culpable de la salida de JJ Macías y de Víctor Guzmán, dos jugadores, al igual que Godínez, que ahora no le sobran al Guadalajara.